La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza cualquier método para tener poder y control sobre la víctima. No me pegues, no me des, no me digas que estoy loca, no me digas que no valgo nada y que sin ti no soy nadie. Cuando diga no, es no. No me digas que no voy a salir, soy una persona libre y tengo derechos. No me amenaces, no me intimides, no me amagues. No digas que es mi culpa y que me lo busqué. Tú y yo somos iguales, respeta, sé tolerante, ama. No mates a Puerto Rico. No mates a Puerto Rico. No mates a Puerto Rico.